Bueno, le comento, mundo y amable televidente, que hoy la gran noticia en el orden internacional es algo que ha ocurrido en Moscú, Rusia, lo que le da un impulso y una nueva escalada a la guerra de Rusia en Ucrania. Sucede que el Kremlin, mediante una nota oficial, reportó que dos drones fueron derribados cuando se aproximaban al edificio del Kremlin y que ellos lo consideran como un atentado al presidente Vladimir Putin, que es ahí que vive, y responsabilizan de eso a Ucrania, al gobierno de Ucrania. Pero Ucrania, ahora mismo el presidente de Ucrania, Selenkin, está en una cumbre por Suiza, creo. Y Ucrania desmintió que ellos hayan sido, que propiciaron eso. Sin embargo, sí reivindican el sabotaje a dos trenes de suministro de combustibles y municiones que venían de Rusia hacia Ucrania y fueron saboteados en el camino con explosivos, provocándole una gran pérdida. Y también eso coincide con lo que es la respuesta militar que Ucrania ha estado preparando durante tiempo para la contraofensiva que comenzó el sábado. O sea, los rusos, los ucranianos duraron alrededor de 45 días, reorganizando sus tropas, acoplando equipos militares nuevos que recibieron de Occidente, a los fines de rehacer la contraofensiva que ellos están llevando a cabo. Y puede hacer que esa parte, lo que se produjo hoy en Moscú, Rusia, en la cercanía del Kremlin, sea parte de esa estrategia ucraniana, aunque muchos medios no descartan que se trata de una contrainformación de Rusia a los fines de victimizarse sabiendo el desastre que ellos están haciendo en Ucrania. Él está ahora mismo, don Freddy, en Finlandia, en una cumbre con líderes nórdicos. Sí, sí, sí. Líderes nórdicos, que son los países que acabamos de mencionar. Los que acabamos de mencionar, sí. Que son los que tienen mayor libertad de prensa y que además son los países con el mayor índice de desarrollo humano del mundo. Mire, don Freddy, no obstante, es bueno que Sebenki desmienta eso pronto. No, ya lo demitieron. Sí, sí, porque eso, sí, exactamente, porque eso crea aún mayores niveles de tensión. Sí, sí, sí. Y ahí se disipa la posibilidad de que se puedan sentar en la mesa de las negociaciones a ver cómo se les busca fin a la guerra. Aunque todo parece indicar que hay intereses que estarían medrando para la continuidad de la misma y eso la verdad es que no es bueno. Sí, la guerra es la guerra y que en la guerra y en el amor todo se vale, dice el adagio popular. De toda manera, yo pienso que a partir de eso que ha sucedido hoy, la guerra toma otro color en Ucrania y es probable que nos estemos acercando al final de la guerra o al inicio de un eventual diálogo para un alto al fuego. Es lo que presiento. Qué bueno. Yo espero que su presentimiento se dé. Ojalá que sí. Mire, mundo, ayer yo le contaba, yo no recuerdo si fuera de récord o dentro de récord, de que mi amigo Roberto Rosario Márquez, que es el coordinador de las alianzas de la Fuerza del Pueblo, me había comentado que cuando él estaba discutiendo con el presidente Leónel Fernández, lo contacto que iba a hacer a los partidos para una eventual alianza, cuando llegaron a la Fuerza Nacional Progresista, el presidente Leónel le dijo, déjeme eso a mí, que eso lo trato yo personalmente con el doctor Castilla. Bueno, pues, esos comentarios yo los hice justamente ayer y era porque en las redes se produjo una andanada de información diciendo los binchos rompen con Leónel. Vinicito Castillo dijo esto y el doctor Vinicito Castillo en la respuesta también dijo que si la Fuerza del Pueblo se alía con el PLD, ellos no volverán a ser aliados de Leónel Fernández. Bueno, pues, hoy trascendió que anoche el presidente Leónel Fernández visitó a doctor Vinicito Castillo en su casa. Y no solo eso, yo creo que hay un video por ahí, ahí está el doctor Castillo, sino que eso fue como rumor que se dio en la mañana, pero ya para la media mañana, el doctor Vinicito Castillo confirmaba que realmente la reunión se dio y que se dio dentro del marco de varias décadas de amistad y afecto entre esos dos dirigentes políticos, Leónel Fernández y el doctor Marino Vinicito Castillo. Yo espero que la diferencia que hayan podido haber en eso estén superadas y ojalá sea así porque la democracia se fortalece con ese tipo de contactos. Bueno, la verdad es que Leónel Fernández y Vinicito Castillo han sido amigos y además aliados estratégicos, históricos. Y bueno, yo lo que entiendo es lo siguiente, don Freddy, la política no se toman decisiones con la pasión, sino con la razón. La política se aplica en estrategias para tocar el corazón, para tocar la pasión, el fanatismo de la gente, pero se toman decisiones sobre la base de coyunturas, sobre la base de estudios científicos. ¿Qué pasa? Miren, yo insisto en esto. Todas las encuestas, todas las encuestas, ponen a Leónel cerca del presidente, otras ponen a Abel cerca del presidente, otras ponen a Leónel arriba o abajo, otras ponen a Luis arriba, pero todas prácticamente coinciden en el hecho de que el partido más fuerte ahora mismo del sistema es el PRM y que el candidato más fuerte del sistema es el PRM. ¿Qué dice la coyuntura actual? Bueno, que si se van individuales, gana el PRM. Sí. Y gana Luis Abinader y mucho más si está en el poder, que de seguro ese poder se va a manifestar en el proceso electoral. Entonces, si un partido quiere alcanzar el poder, no puede estar pensando con el corazón, con el odio, con resentimiento. Tienen que tomar decisiones objetivas. La única manera que la oposición tiene fuerza para enfrentar al gobierno es si se une. Y de manera muy particular, si se une en el PLD y la fuerza del pueblo. Luego, lo que tiene que haber es una adecuada negociación de manera tal que ellos sientan que en esa alianza van a salir ganando ambos bantos y todos los que participen ahí. ¿Quién va a ganar la presidencia? Bueno, no lo sé. Bueno, las encuestas dicen y las manifestaciones dicen que en una primera vuelta, Leonel debería de sacar mejor votación que Abel ahora mismo. Puede pasar lo contrario. Pero el caso es que gana quien gane, bueno, vamos a repartir o a tratar de repartir lo que son los regidores, lo que son los diputados, los senadores, los alcaldes, de manera tal que yo alcance o no el suelo presidencial, por lo menos me quede con una adecuada representatividad congresual y municipal y pueda seguir siendo un partido mayoritario y un partido que pueda incidir en el aspecto político. Pero si siguen con la rencilla y las pasiones y el ego y el odio y el rencor, lo que va a pasar es que se va a establecer y va a triunfar la estrategia real que tiene el gobierno de Luis Abinader, que es mantener a la oposición dividida, razón por la cual ganaron. Así es. Pero además, el doctor Castillo es un político demasiado experimentado y un hombre de mucha sabiduría y sabe que en política no hay ni amigo ni enemigo, sino intereses. Entonces... Se hace lo que conviene. Se hace lo que conviene. O sea, la diferencia entre Leonel Fernández y Danilo Medina lo llevaron a dividir ese partido y Leonel se fue y todo el mundo sabe que esa gente no se quieren bien. Pero en ara de tomar un camino recto para llegar al poder, una alianza estratégica... Como dice... Pudiera darse. No sé si a ustedes llegan los tuits de Humberto Salazar. Sí, sí. Que dicen, ¿por amor o por dolor? Sí. Hay que aliarse. Claro, entonces yo pienso que tanto Leonel como el doctor Castillo conocen de eso más que uno. Claro. Y saben que a veces usted no está de acuerdo y tiene que hacer una cosa con la que usted no está 100% de acuerdo permanentemente, pero que en ese momento debe aceptarlo. Usted quería ver una cosa más dispar que lo que se produjo la alianza entre el PLD y el Partido Reformista aquella vez cuando llevaron a Leonel como candidato y ganaron el poder. Así es. Entonces, ¿esos partidos eran como del cielo a la tierra? Porque si precisamente alguien era el enemigo irremediable. El enemigo político real, que habían dos enemigos políticos reales en la segunda parte del siglo XX, eran Joaquín Balaguer y Juan Bosch. Digamos, desde que surgió la democracia, los enemigos reales eran el PLD y el Partido Reformista, que incluso cuando Juan Bosch salió del poder que le dieron el golpe de Estado, finalmente fue Balaguer, que duró 12 años gobernando, luego de los PLD y las cosas y un... ¿cómo fue que se llamó a esos que gobernaron luego del golpe de Estado? Hubo un triunvirato. Un triunvirato. Luego del triunvirato, bueno, fue Balaguer el que vino y ahí duró 12 años. Así es. Mire, Mundo, el Día Informativo marca hoy un evento importante que está como noticia principal en todos los medios, tanto en los digitales, en las redes, como en los periódicos impresos. El viaje del presidente Leónel Fernández, que se produjo hoy al mediodía, con destino a Londres, allá en Reino Unido, pero vía la Florida. El presidente Luis Abinadera, acompañado de su esposa, Raquel Arbaje, salió del país, o está saliendo del país, hacia la Florida en un vuelo comercial ordinario. Y luego toma otro avión con destino ya a, me imagino que a Madrid primero, y después a Londres, donde va a participar en la coronación del rey Carlos III, que esperó 70 años, que su madre era la reina muriera. Y el próximo sábado es la ceremonia oficial, y allí estará el presidente representando el país con una invitación especial que le hace la corona a los invitados de siempre. Y sobre ese viaje hay que ver que la prensa rosa, que es la prensa que se carga de los asuntos sociales y de moda y de los banquetes, los almuerzos, que se dan en este tipo de cosas, destaca hoy que el ausente, el gran ausente en esa actividad, será el presidente Joe Biden de Estados Unidos. ¿Y a qué se deberá eso? Sí, es un asunto histórico, se lo explico. El país más cercano a Inglaterra, a Reino Unido, es Estados Unidos, porque Estados Unidos viene de ahí. Entonces, justamente, como ellos se liberaron en 1776, cada vez que ha habido este tipo de evento, ningún presidente norteamericano ha estado presente en lo mismo, por esa cuestión histórica. Sin embargo, cada vez que ha tocado la primera dama, y así será en esta oportunidad, Jill Biden estará representando a Estados Unidos en la ceremonia real, que comienza el jueves, mañana, y termina el sábado. Son tres días donde hay un protocolo intensísimo, donde hay un desayuno, donde hay misa, donde hay ceremonia, donde hay cena, y también la gran ceremonia oficial que es el sábado al mediodía. Qué bien, mire, don Freddy, interesante, por eso es que hay que conocer la historia, para uno entender los procesos ciertamente, Estados Unidos se liberó de Inglaterra, que era una colonia. Y bueno, precisamente de esa liberación fue que nació la primera democracia esclavista. Sí, sí, sí. La primera democracia esclavista que ha dado, finalmente se ha venido evolucionando para terminar siendo la primera potencia del mundo, y que además, muchos dicen que ha sido una de las potencias que más ha durado, siendo la primera potencia del mundo. Así es. Así es. China está ahí, como pisándonos los talones, pero todavía falta un tiemposito para que se gane ese primer lugar. Sí, señor. Señores, la pausa, los comerciales, regresamos.